¿Qué es lo que lleva el plátano? Crema, cajeta, azúcar y canela ¿Y se puede pedir con todo? Sí, con todo Bueno, ponle con todo Para eso somos machos ¿Eres una sola porción? Es para la dieta ¿Para quién? ¿Para la dieta? Por eso te decía, me parece que es mucho Bueno, lo repartimos entre varios ¿Eso qué es? ¿Y eso? Azúcar Basta, basta, basta ¿Qué pasa? ¿Tarjeta? ¿Tarucel de Dete José? Hola, en el Rucel de Astrid Guau ¿Cómo te llamas tú? Yo, Mario ¿Mario? Gracias Mario ¿Vale?